y alegrías que onda qué cosa más bonita y emoción de volverlos a saludar después de un ratito aquí estoy otra vez me han dado desaparecida pero regresé estoy aquí en los depa de lily vine a ayudarle a hacer unas cosas a lo mejor me la llevo a la casa porque ya descansa así es que muchas bendiciones para todos más en estas fechas tan tan bonitas espero en dios que todos estén muy bien y que se las pasen bien bonito y primeramente dios y con fe para el otro año todo va a estar muy bien va a estar mucho que mejor así es que bienvenidos ya estamos aquí vamos a estar un ratito aquí y nos vamos a ir a comprar otras cositas porque hoy es día de ir para allá para para allá y para acá pero bueno aquí las voy a dejar vamos para irnos para irnos otra vez para irnos otra vez a la calle porque hoy es día de puro andar en la calle en la calle en la calle todo el día alegrías reportándome reportándome hemos ido a la walmart ahora ahora qué es eso eso está movimiento reportándome hemos ido a la walmart venimos por popusa vamos a ir por birria y todavía no llevo a mi casa vamos a ir a comprar vino lilia a comprar arena para su gatito porque se va a ir allá a la casa y un garrafón sus un sote de agua para que no le falte agua al animalito verdad lily así es que ya está más que va a buscar sus popusas huele tan rico las popusas ya se me está este queriendo abrir el apetito pero bueno vamos a su casita todavía y después de ahí vamos a pasar a comprar birria ojalá y haya porque a meño te ves el antojo así es que todavía nos cuelga ya son 5 57 casi 6 pero ya está bien noche verdad lily mi muñequita preciosa pero bueno vámonos porque todavía nos falta mucho y le dejo su mega mega es un garrafón de agua con su comidita esperemos que esté bien híjole creo que se va a tirar así es que ya vámonos porque ya de aquí ya terminamos todos nuestros que hacer citos ya le da miedo súper grande ya está está este dato es súper grande y si si le da miedo sepa la bola vámonos pues oigan estamos aquí agarrando gasolina y vengo y ando viajando hoy con meño te ve saluda meño bien prieto bien prieto dice era una mancha negra nada más miren nada más el estilacho del meño eso vas a empezar así el año con tu pelo largo lo quiere tener hasta la cintura pelaxo pelaxo como esta amanda miguel amanda miguel y si es que es lo que tienes que hacer para los cuidados de esa melena pues es difícil porque me tengo que bañar todos los días algo que no me gusta pero ni modo la neta que ahora que está haciendo todo sea por los fans todo sea por meño tv pero bueno andamos aquí en la calle nada más el meño te ve y yo vamos a comprar unas cositas los niños están en la casa lily está en la casa cuidando a mis hijos ali está trabajando y pues sí a ver si me compran hito el niño este que está aquí el greñas porque greñas me ayuda ok así es que vamos vamos a la tienda después de echarle gasolina que el carro y pues nada vamos a descansar este día que pues hay después de buen trabajar ya se necesitan vacaciones la neta para mí unas vacaciones chidas buenas serían o deseadas para mí sería estar en mi casa el tipo así que vine a visitarme mi mamá florecita estar con con gente que quiero odio platicar ver movies comer el cafecito en la tarde con una cobijita en el sillón viendo películas o salirse a comer pero que todo relajado todo en paz nada de que apúrate a todo eso de la prisa del estrés como lo vivo todos los días pues la neta que para mí sería ideal unas vacaciones así ya que si la quieres del deluxe así del día y pib y en una cabina camp perroncísimas pues alguien que me cocinara eso estaría de pelos parados en que no tuviera que cocinar no tuviera que salir de mi casa o sea así manejar como a comer algo así pero a cosas todo lentecito la neta que yo me considero una mujer muy pero muy sencilla y muy fácil de ser feliz porque me da felicidad las cosas muy simples de la vida no simples sino las cosas como tener a mis hijos juntos estar bien como les digo una bonita compañía y sin estrés sin tener que manejar sin salir y te apúrate que te alcanzan la neta soy bien bien sencilla de hacer feliz pero pues nadie se lo propone nadie se propone serme feliz porque se daría cuenta que no es nada complicado pero bueno ya estoy hablando por hambre es que vámonos para la tienda después de aquí estamos aquí en el costco esto es la gasolinera del costco que está no tiene ni que ni dos meses abrieron en septiembre creo aquí está esta tienda la acaban de hacer y puedes saber qué cuenta el día si es que bienvenidos el menú probando lo que necesita comprar para su espalda le duele muchísimo su espalda no te duele tu espalda y miren es no es que si lo dejan es porque si puede lo hace esa va a ser la buena ahí está 34 dólares pensé que quería una de estas allá donde estén en las cobijas hay otro tipo pero creo que esta es la que le convenció se va a dormir esta noche ahí para ver si se le compone un poco su espaldita porque le lee le duele mucho su espalda hola buenos días llegamos pero como que ya me bajó mucho mi pila tengo ganas de darme un sueñito echando un sueñito pero pues no tengo que lavar los trastes y tengo que hacer unas maletas miren allá está meño te ve otra vez comiendo sus granadotas y ahí está lili haciendo su trabajo de computadora yo tengo que lavar los trastes y hacer unas maletitas porque vamos a pasarnos navidad con una de las personas que más amo en este mundo anoche gael se comió dos pupusas te encantan las pupusas no no cuantas te comiste una y media se comió una pupusa y media y le encanta mamá me dijo que no vas a lavar los trastes mi amor y y johan te encantan las pupusas pero bueno me voy a poner a ver si ay no es que me dio como el mal del puerco comí mucho y ahorita ya me dan ganas de dormirme un rato ver una movie pero no vamos a limpiar todo el cochinero que allá tengo en la cocina tengo muchos trastes y eso es lo que vamos a hacer para apurarnos a hacer la maletita de mis hijos para irnos a pasar una bonita navidad con la familia verdad que sí sí miren qué precioso mi niño le cortaron su melena todo su poder se le fue miren qué chulo like y ahorita no está peinado pero cuando está peinado se ve más precioso de hermoso jugoso sabroso bien hecho pero bueno vamos a lavar los trastes miren mi arbolito me encanta mi arbolito está precioso bien tupido todavía gael le puso como esos dulcecitos esos caramelitos bastones de caramelos que son de menta me encanta siempre tenerlo prendido pero me lo apaga el meño te ve pero me encanta mirarlo no sé nada más de verlo me hace feliz el arbolito es una cosa bien bonita en estos tiempos a lavar los trastes vamos hoy ahorita vamos a ir a la tienda acompáñanos si es que aquí está la princesa lilia y atrás que vino a visitarme qué bonita es la niña y aquí la princesa ali si es que vamos a ir ahorita a la tienda a comprar lo que nos gusta una tienda que venden puros como amangoniadas fresadas doritos todas las cosas riquísimas que a mí se me antojan ellas también pero antes vamos a ir a comprar comida no vamos hoy no voy a guisar vamos a comprar a ver qué hay carne asada o algo así para al para comer porque ya almorzada ya les di de almorzar y podemos para allá y a ver si puedo grabarles la tiendita que es una tiendita mexicana hay que sea me está haciendo agua la boca de nada más de imaginarme la comidita así es que vamos para allá ¡Gracias por ver! mira pasamos a comprar fresadas bueno ali compró y fresas con crema se mira delicioso estos son elotes son esquites mejor llamados y churros no no son churros que ya son son chicharrones que ya lo son mucho más cobardes son chicharrículos los cielos del Aberno y la mente es полезan cosas diferentes y la挺 ch Magic soon y la gente es Les enseño lo que estoy comiendo Taquitos de carne asada guacamole Estos camarones que sabe Cómo los han de sazonar pero demasiado Riquísimos Y aquí están los niños miren Allá agarrando harta carne Esta Ali come carnitas no le gusta La carne asada pero bueno entonces provechito Les quería enseñar Desde hace un buen rato las pinturas de Ali Ahí la lleva Ya le encargué unos cuadritos yo Pero a ver nada más no Nada más no quieren este cruz lo hizo Gael Pero miren Órale este parece Es una cara A ver esta no la había visto Órale parece Munra Pero bueno ahí la lleva A ver este también no lo había visto Ándale le estoy haciendo cochinero Se nos va a enojar Es que lo está pisando allá Este está medio raro también Órale es una cara Pero bueno Estas son sus pinturitas Aquí la lleva Ali cuando tiene tiempo Aquí se viene a desestresar Se me hace bonito Más que estas sí están Medias raras estos dos cuadros Ay 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 no Ojalá y no se caiga Ya se me Ya se me está haciendo tarde Miren todos los ganchos Que desocupé Porque ya no le queda Nada a mis hijos La verdad se me Aumentaron un poco más de peso Y miren Todo esta Toda esta ropa Es que no le queda Y estos pantalones Tan bonitos Camisas que Se pusieron dos Tres veces Pero miren Ya las tengo que sacar Porque para que Hagan Este Nada más Estén ocupando espacio Pero bueno Voy a seguirle Porque me falta harto Y ya se me hizo de noche De este lado También Todos esos ganchos Los desocupé Y algunas que otras Camisas de aquí También no les han de quedar Pero ya no se quisieron Seguir midiendo las camisas Así es que Pues al otro día Con más calmita Para sacarlas Porque si También de ahí Miren nada más Eso es lo que les quedó De camisas Esto para los dos Bueno yo creo que Hasta aquí el video de hoy Nos vemos para la próxima Cuídense muchos Besitos Y nos vemos Bye Bye